Gracias por esperarme. No, por favor, un placer. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte muy bien. ¿Estás contento? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es el país, Javier? Bueno, el país está frente a lo que va a ser la peor crisis de la historia argentina. ¿Cómo? Argentina está frente a lo que va a ser la peor crisis de la historia argentina. ¿La peor crisis de la historia argentina? Sí. ¿A partir de cuándo? Bueno, el tiempo es del creador. O sea, con lo cual, si lo supiera, tampoco te lo diría porque estaría ganando plata con eso. Pero, básicamente, vos tenés un problema en los indicadores sociales. Si te fijás, son peores que los que teníamos en el 2001. Si mirás los indicadores monetarios, son peores que los que teníamos en el año 74, 75, previo al Rodrigazo. Que, para recordarlo, el Rodrigazo fue una crisis donde, por ejemplo, la tasa de inflación se multiplicó por 6 y la cantidad de pobres se multiplicó por 5. Es decir, la inflación pasó de niveles del 30% al 180% y la cantidad de pobres del 5% saltó al 25. Y, en términos de... Esto es un poquito más técnico, que es el tema de la dinámica de los activos y pasivos del Banco Central. Hoy son peores que las que teníamos en el último trimestre de 1988. Es decir, en la previa de la hiperinflación. Es decir, estamos frente a todos los males. Por lo tanto, digamos, ahí tenés un problema grave. Una tormenta perfecta, me decís vos. Exactamente. Tenés todos los elementos de una tremenda crisis. Por otra parte, que esto me gustó mucho, que lo levantaste recién, lo levantaste ayer en la entrevista que le hiciste a Carlos. ¿A Meconian? Sí. A vosotros le pregunté por la dolarización. El mismo no se podía. Bueno, yo, digamos, esa respuesta, digamos, como verás, yo sí traje... Pará, pará. ¿Se puede dolarizar o no? Sí, obvio, claro. ¿Se puede dolarizar? Obvio. ¿Vos vas a dolarizar? Absolutamente. ¿Vas a dolarizar la economía? Sí. En realidad vamos a lanzar un sistema de competencia de monedas que a la postre termina en dolarización porque es la moneda que eligió los argentinos. Después explícame cómo se hace. Exactamente. Pero, digo, me traje el traje azul para que veas que yo sí lo puedo hacer. Y si tengo traje azul... Pará, pará que lo recorremos. Ayer, Carlos, no sé si tenés el corte, me dijo que... Le mando un saludo, yo quiero mucho a mi coñán. Que no... Que... Si yo me ponía un... Que en el camarín si no tenía traje azul era como que no había dólares. Hizo ese parangón. Sí. Bueno... Así fue, ¿no, chicos? La realidad es que si verdaderamente se da el seminario teórico... Sí. La realidad es que al minuto, digamos, en la aplicación se termina, eso es cierto, pero no en la dirección que dice Carlos, sino en totalmente lo contrario. Porque ahí vos tenés... Yo te diría que esto de eliminar el banco central, que puede ser dolarizar o la moneda que vos quieras... Sí. Lo más probable es que sea el dólar, porque es la moneda que eligieron los argentinos. Pero vos ahí tenés tres dimensiones del problema. Primero hay una dimensión moral. La dimensión moral es que, mirá, la inflación es un delito. La inflación es un delito. Sí. De hecho, yo te traje de regalo un libro de una persona brillante, que es Ricardo Rojas. Es brillante el libro. Te lo voy a contar por qué. Es un delito. La inflación es un delito. 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 A ver, vamos a ponerlo así. En el Código Penal no está, pero está bien. Exacto. Bueno, ahí lo que hace Rojas tiene dos partes el libro. En una explica el delito desde el punto de vista del análisis económico y después dice, mirá, la verdad que en el Código Penal se sancionan un montón de cosas y nada de este tamaño. A ver, yo te digo una pregunta. La usura está penada, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, dale. A ver, vamos a esto. Si vos tenés un delito que implica cinco puntos del PBI de los años, no deberían estar todos presos. Si te chupás cinco puntos del PBI cada año, tenés que ir preso. El Código Penal no lo dice eso, pero también. Bueno, pero deberías ir preso. Ahora, ¿y de dónde saco este número? Porque este gobierno de delincuentes que tenemos ahora... ¿Un gobierno de...? Delincuentes. ¿Sabés cuánto emitió para financiar déficit fiscal? ¿Cuánto? 15 puntos el PBI. 15 puntos el PBI. Y ahora te voy a explicar por qué eso es una estafa. A ver, vamos a... Por eso es que es tan importante la dimensión moral. Porque vos estás a favor de que haya robo. No, nadie. No, no creo que nadie. O sea, vos estás a favor de que se castigue más fuertemente a los más vulnerables. No, pero el Estado de Derecho no está a favor, porque la Constitución y el Código Penal están en contra de eso. Pero, entonces, vamos a primero dejar en claro que estamos hablando de un robo. Suponete que estamos en una economía que hace transacciones en moneda de oro. Entonces, hacemos todos transacciones en moneda de oro. Ahora viene un amigo mío que es físico y otro que es químico y me dice, mira, encontré la forma de convertir el plástico en oro. Entonces, empezamos a comprar plástico y lo convertimos en oro. Ahora, suponete que yo, digamos, ahora tengo un montón de lingotes de oro en mi casa de este oro falso. Sí. ¿Cuál es el problema con eso? Nada, porque mientras que esté guardado ahí, es una falsificación, es un problema mío. Es como tener un cuadro falso. Sí, totalmente. Un problema mío. O sea, si yo digo de repente, lo quiero mostrar como si fuera una orgía, sería un problema de que soy un idiota, pero digo, no me importa, es otro problema. Si lo usas en una transacción comercial, es un delito. Ahí está el punto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vengo con el lingote de oro y te digo, che, Esteban, ¿me cambiás un lingote por un lingote? ¿Vos qué me dirías? Es rarísimo. Es raro, es raro. Como no entras en el juego, te digo, che... Y además porque no tengo lingote, Javier. No, pero suponamos que lo tuviera. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Ahora, como vos no entraste, te digo, bueno, te voy a dar dos lingotes. Sí. Y vos, ¿qué me dirías? Mirá, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfío... Me va a cagar, te voy a decir. Bueno, exacto. La verdad es que los políticos no son tan obvios y tan básicos para este tipo de estafa. En realidad, ¿qué es lo que harían? Lo fraccionarían en monedas, te mezclarían las monedas buenas con las monedas falsas y te lo meterían adentro de la economía. De esa manera, aumentaría la cantidad de oro. Al aumentar la cantidad de oro, dado todo lo demás, ¿qué pasa? El poder adquisitivo del oro cae. Es decir, que todos los precios expresados en unidades de oro suben. Es decir, eso que se llama inflación, en realidad, es la contraparte de una estafa. ¿Y quién es el único que puede hacer eso? Sí, en el Banco Central. En el Banco Central. Entonces, la verdadera estafa, si vos emitís, por ejemplo, contra dólares, porque no sé, como tenías la convertibilidad, en realidad eso lo estás demandando. O sea, vos estás entregando un dólar, te daban un peso y ese dólar estaba guardado en el Banco Central. Y además, los billetes que te daban decían que eran convertibles de curso legal. Con lo cual, en cualquier momento vos podías ir y reclamar tu dólar. O sea, con lo cual, no había estafa. Fíjate esto. Si vos emitís para financiar, no sé, al sector financiero dando redescuentos, en realidad le estás dando contra créditos que dio. Por lo tanto, hay una contraparte esa. Ahora, la verdadera estafa, entonces, ¿cuál es? Cuando emite contra nada. Cuando emite para financiar a quién? Al fisco. Entonces, si este gobierno de delincuentes, durante los tres primeros años, usó 15 puntos del PBI, de financiamiento monetario, por parte del Banco Central, eso es un delito. ¿Es un gobierno de? Delincuentes. ¿Y el anterior también lo fue o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿El Macri también fue un gobierno de delincuentes? Sí. Pero, más... A ver, el dato, el dato, a ver, el dato... Porque también dejó una inflación de arriba del 50%, ¿correcto? Pero, a ver, sí, igual la inflación viene creciendo en la Argentina desde el año 2002, 2003, 2004 y en adelante empezó a crecer. O sea, cuando saliste de la convertibilidad, te dijeron, ¿qué te dijeron los chantas de los políticos? Esta vez va a ser diferente. Y no es nada diferente, porque cada vez tenemos más inflación. El que depositó dólares... Bueno, esa es otra de las estafas. Pero, ¿dónde...? Entonces, por ejemplo, vos me decís, ¿todo gobierno que hace déficit fiscal es un gobierno de delincuentes? ¿Por qué? Porque el déficit fiscal es otro... Digo, esto también tendría que ser un delito. El déficit fiscal, como tal... O sea, vos lo tenés que financiar, de alguna manera se financia. Entonces, una forma de financiarlo es con deuda. ¿Qué significa financiarlo con deuda? Significa que lo vas a pagar con impuestos futuros. ¿Esto qué quiere decir? Que se lo vas a cargar sobre, por ejemplo, las generaciones que no votan, las generaciones, digamos, tus hijos, tus nietos, es más, hasta los que no nacieron. De hecho, una de las cosas que yo digo para que los partos sean, digamos, si los nacimientos sean menos dolorosos, en lugar de pegarle un chirlo al nene cuando nace, ¿sí? Que le muestren cuánto debe, va a saber cómo se pone a llorar como loco. ¿Cómo es eso? En lugar de darle un chirlo, le decís, mira, usted nació con toda esta deuda. Sí. Ok, pero te da cuenta que es inmoral. Va a llorar igual, entonces. Va a llorar mucho más. Ah, va a llorar más. No, a vos qué te parece. Sí. ¿Y con cuántas deudas? No, 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 pero para, para, para. A ver, ahí. Vamos por parte. Entonces, primer punto. Entonces, es inmoral porque vos le estás cargando. Es como que vos te vayas de joda y le cargas la cuenta a tu nieto. ¿Me comprendés? O a tu viñeto. O sea, te das cuenta que es una inmoralidad. Primer punto. Cualquier gobierno, entonces, ¿qué? Hace déficit fiscal y se endeuda. Es un gobierno de delincuentes. Pará, te peleó en un minuto. Te peleó en un minuto. No, no, pero déjame terminar esta cosa. Otra forma que vos tenés para financiarlo, ¿cómo es? Con emisión monetaria. Emitiendo, claro, correcto. Eso, digamos, termina generando inflación. Sin duda. Eso termina, genera dos efectos muy nocivos. Y los dos pegan sobre los que menos tienen. Uno es que distorsiona el funcionamiento del sistema de precios. Por lo tanto, la economía crece menos. Porque está dañada la señal de precios. Pero no solo eso, sino que además pega entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los que menos tienen. Por lo tanto, es decir, no solo que es una estafa, sino que además perjudica a los que menos tienen. Y los perjudica de dos lados. Porque no solo que te está metiendo la mano en el bolsillo, porque vos vas a comprar y compras menos, sino que además lo castiga porque no se generan fuentes de trabajo. Por lo tanto, además le reventás el salario real. Y la otra, ¿cuál es? Directamente el impuesto explícito. Es decir, el robo directo. O sea, dame la plata y vamos a salir de caño. Sí. El gobierno sale de caño al momento de emitir. Cuando te suben los impuestos, está saliendo de caño. Cuando toma deuda, está saliendo de caño. Cuando emite dinero, sale de caño. Entonces, lo primero que hay que quedar claro es que es un delito. El déficit fiscal es un delito. Entonces, todos los que votaron a favor del déficit fiscal son cómplices del delito. Yo voté siempre contra. Así que, en eso... No sos partícipe necesario, si vos... No, digo obvio. Ni cómplices. Claro, exacto. Primer punto. Deja hacerte una mirada muy breve. Porque hay dos cosas más de lo que tiene que ver con la delegación. Hay una cuestión técnica y hay una cuestión política. La cuestión técnica es cómo haces la operación. Una de las cosas que nosotros hemos demostrado... De hecho, nosotros hemos dado... Para dolarizar la economía, me estás diciendo. Exactamente. Volvemos al tema. Bien. ¿Se puede dolarizar y cómo? Exactamente. ¿Cómo se puede? Exactamente. Uno de los problemas que tienen muchos economistas y además que también son deshonestos intelectualmente es que solamente miran el pasivo del Banco Central. ¿Me comprendés? O sea, miran lo que tenés de base monetaria, miran lo que tenés del ELIC y nada más. Es decir, hay algunos que hasta son tan inmorales y tan chantas que cuando hacen esa cuenta te dicen, no, no puede tener los dólares porque justamente cuál es el problema, te lo hacen al tipo de cambio oficial. 175, ¿no? Claro. Cuando vos sabés que te lo tendría que estar haciendo 360, 360. Exactamente. Primer punto. O sea, lo primero que habría que pedirles es que sean honestos intelectualmente. Por otro lado, en el activo que tiene el Banco Central es para justamente responder contra esos pasivos que son las LELICs, que son 10 billones de pesos, y la base monetaria que ponele sean 4,5 billones o 5. Mientras más se emite, más crece, ¿no? Bien. Sí, pero también hay emisión futura, que son las LELICs. Claro. Entonces, vos tenés que rescatar eso. Y del otro lado, ¿qué tenés? Tenés 75 mil millones de dólares en títulos. Que cuando el gobierno le saca los dólares al Banco Central, ¿cómo lo hace? Le pone una letra de intransferible en dólares y el Banco Central le gira la plata. O sea, así como funciona. Entonces, eso es una deuda que tenés contra el gobierno. Y tenés las reservas netas. Y si vos querés hacer la cedo, es decir que solo tenés la posición de oro. Pero no importa. Son 5 mil millones aproximadamente. Ponele. Pero es un detalle. Sí. No es lo central. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las cosas que vos podés hacer es trabajar los activos del Banco Central como si se tratara de una empresa quebrada y tratar de buscar la forma de que esos activos te sirvan para rescatar la deuda que vos tenés. Con lo cual, no es que no se pueda hacer. Yo no tengo la culpa que... Como una convocatoria de acreedores, decimos. Es decir, claro, yo no tengo la culpa que la mayoría de los economistas no sepan de contabilidad, no sepan de finanza. De hecho, la forma en la cual vos terminás dolarizando tiene que ver con una combinación entre lo que es el tipo de cambio, o sea, cuanto más alto el tipo de cambio es más fácil dolarizar, porque los activos valen menos en dólares, y la cotización de los bonos. Entonces, si los bonos cotizan entre 20 y 30%, bueno, esos bonos que vos tenés ahí también tienen valor y los podés rescatar. Y hay distintas alternativas para hacer la dolarización porque lo podés hacer, por ejemplo, haciendo un nuevo activo financiero que genere un fideicomiso para poder rescatar todas las delíxitos. Espera, ¿qué tiempo tarda? Yo me decís que el tiempo no es de esta tierra, digamos, no es de nosotros. ¿Cuánto tarda ese proceso? Porque es como un concurso preventivo financiero que genere un fideicomiso para poder rescatar todas las delíxitos. Espera, ¿qué tiempo tarda? Yo me decís que el tiempo no es de esta tierra, digamos, no es de nosotros. ¿Cuánto tarda ese proceso? Porque es como un concurso preventivo de acreedores lo que vos estás diciendo. A ver, la reforma que nosotros estamos planteando, por ejemplo, porque vos, viste que hay un chat que dice, no, bueno, la verdad que no doy el plan integral, básicamente, porque no sé cómo vaya a llegar a la situación. O sea, no tiene nada, quiere decir eso. ¿Quién es ese chat? O sea, está vendiendo humo. ¿Quién es ese chat? Uno que tiene melo, pero que vos en la cabeza. Sí. Diga, en realidad tiene menos, pero, digamos, lo usa más largo que vos. Vos le das con todo. O sea, al acero le das vos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto... Empieza con H el nombre. Sí. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo dice Javier, no lo digo yo. Bueno, pero lo digo públicamente. Es más, hasta repite el modelo de la decadencia argentina. El modelo de los 106 años de la decadencia argentina. Es decir, el mismo modelo que repiten los quiseristas, con la única diferencia que son los buenos modales. Pero es el mismo modelo el que repite. Tienen el mismo de buenos modales, decís vos. Exactamente. Pero escúchame, cuando te dice que el problema es la restricción externa, que se van los dólares, es el mismo diagnóstico que tienen los quiseristas. Cuando te dicen que la inflación es culpa de los grupos concentrados, es el mismo argumento de Cristina o de Kicillof. Cuando te dicen que, digamos, de esto se sale con obra pública, es Kicillof, digamos, Cristina, Keynes. ¿Me entendés? Entonces digo, de vuelta, digo, son los mismos. Lo que pasa es son los modales. O sea, y acá el problema, el problema no es el chef. El problema es la receta. Y acá no quieren cambiar la receta. No quieren cambiar la receta porque ahí es donde es la gran lucha, la gran guerra en Argentina, que es entre la casta política y los honestos que vivimos en nuestro trabajo. Te voy a explicar por qué. Rápido, te voy a hacer una pregunta. Porque estén en la oposición o estén en el oficialismo, son cómplices, porque todos, digamos, tienen la misma cocina. Y entonces, ¿la dolarización de qué va a salir en el fondo? Va a salir entre el precio que tengan los bonos y lo que esté el tipo de cambio. Y de ahí, digamos, es como vos armás la dolarización. Yo no tengo la culpa, y hay distintos esquemas para dolarización, yo no tengo la culpa que, digamos, o sea, haya economistas brutos que no saben bien de teoría monetaria, que no sepan de comentabilidad, que no sepan de finanzas, que no sepan de reestructuraciones. Punto técnico. El punto técnico es decir, la discusión es, sí, hay un seminario técnico, pero cuando vos salís de ese seminario, la discusión real, ¿cuánto dura? Un minuto. Porque si no sos un chorro inmoral, odio, no sabés de teoría monetaria. Y después está la dimensión política. A ver. Si vos te fijás, los que se jactan de ser los más progre son justamente los que bregan por tener un Banco Central. O sea, tener este mecanismo por el cual se estafan los argentinos. Mirá, el Banco Central, ¿sabés de qué año es? ¿De qué año? De 1935. O sea, yo lo voy a cerrar. Lo vas a prender fuego, dijiste. Lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar. Ahora, vamos a este punto. Desde que vos tenés Banco Central, o sea, que estamos hablando de 35 y 22, porque todavía el 23 tiene que correr, estamos hablando de 65, 87 años. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. O sea, y los únicos 10 años que no hubo inflación fue cuando el Banco Central solamente era una caja de conversión. O sea, durante la convertibilidad. En el 90. O sea, con lo cual siempre fue una estafa. Entonces digo, explícame cómo una institución que durante 72 de los 82 años te estafó, ¿por qué no te va a estafar ahora? O sea, digo, dale, déjate de joder. O sea, no te lo voy a creer. Entonces, lo que quiero decir es que acá el problema, porque vos sabés cuál es el problema. La inflación, digamos, o sea, hay gente que se beneficia y hay gente que se perjudica. El tipo que recibe primero el dinero, recibe el dinero de hoy, paga con precios de ayer. Claro, claro, ¿Sabés cuál es el que jodés? Al que recibe último el dinero. ¿Sabés quién es el que lo recibe último? Sí, laburante. Laburante. ¿Y quién es el que lo recibe primero? ¿Quién es el que lo gasta primero ese dinero que sale calentito de la casa de la moneda? Los chorros de los políticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, estos inmorales, estos delincuentes, ¿me entendés? Sí. No quieren entregar los cinco puntos del PBI que se afanan por año. Javier, yo no rinio de mis amigos. ¿Sabés que tenemos un trato amistoso de hace mucho tiempo? Nos conocemos bastante. Y yo con mucha gente y soy amigo de dirigente de otro partido. Lo voy a nombrar, yo sé que vos no lo querés, pero lo hemos hablado. Yo soy también muy amigo de Leandro Santoro que viene mañana. Porque yo no rinio de mis amigos. A mí me parece que, yo me gusta abrazar a la gente en las diferencias. Me parece muy saludable. Y mucho a mis amigos, cuando yo les hablo de que yo te conozco y que te quiero, o que tenemos un aprecio, me dicen, pero Mireia está loco. Ayudame a que yo le explique. ¿Está loco Javier o no? ¿Sabés cuál es la diferencia entre un genio y un loco? ¿Cuál? El éxito. Está bien. ¿Sabés qué? La generación del 37, del siglo XIX... Esteban Echeverría, por ejemplo, ¿no? Alberti. Bautista Alberti. Sí. Pensaron en una Argentina liberal. Es verdad. Y lo pensaron en una situación muy complicada la Argentina, ¿no? Totalmente. Bueno, y eran perseguidos por pensar eso. Sí, señor. Ahora, lo interesante es que ese proyecto que se plasmó en la constitución de Alberti del 53 y que se puso en funcionamiento en 1860 cuando se anexa la provincia de Buenos Aires, dato que algunos parecen desconocer, de ser un país de bárbaros en 1860, en 1895 éramos la primer potencia mundial. Es verdad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si lo hicimos en el siglo XIX, con la tecnología de ese momento, con la baja información que había, si lo logramos en ese momento, ¿por qué no lo vamos a poder hacer ahora? Dejá de... No te dejes engañar por los políticos ladrones que te dicen que no se puede. Es mentira que no se puede. Ellos no quieren porque muerden de eso. ¿Me entendés? Y la decadencia argentina, algo que vos estabas mencionando recién, la decadencia argentina arranca en 1916, o sea, a mediados de la década del X del siglo XX, con la llegada de Yrigoyen, el primer populista, un socialista, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En realidad, Argentina empieza a tener una discrepancia en las tasas de crecimiento. Empieza a crecer menos que el mundo. De ser el paraíso en la tierra, de ser comparado como Estados Unidos, te invito a ver el diccionario de Real Academia Española de 1914, cómo define Argentina, ¿sí? ¿Cómo define? Como la potencia mundial que le disputa el primer lugar a Estados Unidos. Él lo describe como un paraíso en la tierra, Argentina. ¿O por qué te crees que se venía la gente? Si le resultaba, digamos, o sea, ¿dónde eran los dos países donde más gente iba? Uno era Estados Unidos, el otro era Argentina. Y mirá que Argentina, en esa época, con las comunicaciones de aquella época, estaba lejos. Bueno, hoy también casi no hay vuelo a Argentina, digamos. Ahora, fíjate esto, Esteban, que esto es muy interesante. Después viene el golpe del 30. Es decir, el golpe del 30 es la implementación de un régimen fascista de dos patas. Se ponen de acuerdo los políticos chorros con los empresarios, es decir, los empresarios prevendarios para joderle la vida a la gente. Esa situación durante 15 años... El peronismo, ahí tuviese una pregunta. Claro, durante 15 años genera mucha tensión social. Mucha tensión social. Por ejemplo, una de las grandes estafas donde está involucrado, digamos, el abuelo de Federico Pinedo, que a mí se llama Federico Pinedo, es la creación del Banco Central. Una atrocidad creada, digamos, un engendro nacido de la cabeza de Pinedo, de Bosch, ¿sí? Y de Prebysh. Sí. O sea, entre otras cosas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como el mundo estaba haciendo más o menos la misma porquería, Argentina no perdió muchos lugares relativos. Ahora, cuando llega el peronismo, o sea, cuando llega Perón, es decir, Perón se equivoca. Porque en lugar de ir al sistema liberal que... Perón se equivoca. Claro. Pregunta rápido y seguís. Pero igual, antes de volver al esquema liberal que nos hizo el país más rico del mundo... Hasta el 16. Exacto. Bueno, de hecho, era seguidor de Yrigoyen, Perón. O sea, pero bueno... Toma el modelo de Mussolini, me vas a decir vos ahora. Exactamente. ¿Qué es lo que hizo? Inventó el fascismo de tres patas. A la luz de los hechos, y hoy somos al tipo de cambio oficial, el país 80, y al paralelo 140, está claro que fue un... O sea, no funcionó y fue un desastre. A ver, a ver, digo, y esto se precipita, es decir, esto del diferencial de tasas de crecimiento se termina de precipitar ¿cuándo? En el 75 con el Rodrigazo y Argentina empieza a caer... Para, ahí seguimos. Hay caída libre. Vuelvo, vuelvo, me parece muy enriquecedor la charla. Me parece que te lo... Viste que te dejé hablar, te estoy dejando hablar mucho. Quizás es porque soy un buen divulgador. No, bueno, la gente ha decidido que lo sea, sí. El mercado lo decide. ¿Cuál es el mercado? Es el aparatito que está del otro lado que tienen el control que marca el rating. Eso es el mercado. Exacto. El mercado elige qué ver. Bueno, pero hay gente que no le gusta el rating. Hay cerdos liberales que putean contra los que generan rating. Nosotros todos los días nos exponemos al mercado. Mira, justo recién me dijo que subió. Nosotros todos los días nos exponemos al mercado. Yo cada vez que se prende la luz de la cámara en el canal que estaba antes o ahora, nos exponemos al mercado. Obvio. La gente te elige o te cambia. Pero, viste, en Argentina es un lugar tan particular que hay economistas que se... liberales, supuestamente liberales que se quejan del mercado. Sí. O sea, claro, cuando no los elige putean contra el mercado. Ahora te voy a preguntar despacio y te voy a llevar un poquito al barro de la política. Si yo digo lo que dijiste vos del peronismo, de que Perón se equivocó, me van a decir, che, el Perón es gorila. ¿Vos sos gorila, Javier? No. ¿Sos gorila? No. No. No sos gorila. A ver, vamos a poner... ¿Sos antiperonista? No. A ver, el punto es el siguiente. Yo no soy peronista. Sí. Punto uno. Punto dos. Pero no soy gorila, que es otra cosa. Es decir, el antiperonismo, en realidad, como cualquier expresión... Digamos, o sea, el antiperonismo es tan fascista como cualquier otra expresión. Claro. Porque en el fondo, digamos, vos, ¿qué es lo que estás comprando? Estás comprando el polirogismo de Hegel. Es decir, la lógica del populismo. O sea, uno es el bueno y el otro es el malo. O sea, que el tipo, digamos, rabiosamente antiperonista también es un populista. Nada más que se opone a los otros populistas. O sea, pero en realidad, cuando te dicen, digo, esto es, digamos, o sea, esto es típico en Juntos por el Cambio. O sea, son ellos o nosotros. ¿Cómo le decís Juntos por el Cambio? Sí, Juntos por el Cargo. Bueno. ¿Cómo? Juntos por el Cargo. El frente de chorros y Juntos por el Cargo. eso es así decir. Sí, sí, así diríamos. ¿Y el perro dónde está ahí? ¿Vos te llevás bien con José Luis? No, yo no tengo, de hecho, mala relación con José Luis. No. Ah, ok. ¿No tenés mala relación? No. ¿Pueden estar juntos en la elección en el viernes o no? Hay que ver qué decisiones toma él, digamos, porque él, digamos, está con boleta corta y va para la provincia de Buenos Aires y si será decisión de él a dónde estará o no. Alguien me dijo, corregíme, no te lo pregunté, no lo hablé fuera del aire. Como alguien me dijo, mi ley en la provincia de Buenos Aires no va a llevar a candidato a gobernador. Mentira. Es mentira. Vas a llevar a candidato a gobernador. Obvio. Obvio. O sea, para que te des una idea, nosotros hoy estamos en las 24 provincias y ya en la provincia de Buenos Aires de los 135 municipios tenemos 110. 110 y los 135, municipios armados. Sí, sí, por eso. Nosotros somos una opción competitiva y estamos en condiciones de ganar. Lo que ahora estamos haciendo es empezar a reclutar fiscales para que no nos roben los votos. Ah, ¿te pueden robar los votos? No, ¿a vos qué te parece? ¿Vivís en Argentina? Sí, a mí me parece que sí, pero te lo pregunto a vos que soy invitado. No, bueno, tío, sí. Cada elección en Argentina los primeros que lloran, ¿sabés quién son, Javier? Los árboles, ¿no? De la cantidad de papel que se usa para imprimir boletas. Y sí. ¿Vas a el conurbano? Sí, claro. Yo, de hecho, hay un montón de... Si te metés adentro de mi Instagram vas a encontrar un montón de caminatas que nosotros hacemos que son caminatas espontáneas. ¿Te putean? No. En realidad, digo, justamente... Mirá, a mí me parece que... ¿Me entienden dónde voy, Sí, claro que entienden. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. O sea, yo soy liberal libertario, ¿no? ¿Liberal? Liberal libertario. O sea, ahora, es como que soy un liberal reloaded, por decirlo de alguna manera. O sea, digo, hay toda una discusión sobre eso. De hecho, yo creo que la aclaré bastante con un artículo que me están publicando en el Polgrade sobre escuela austríaca. Es un artículo en honor a Jesús Huerta del Soto donde convocan a los... ¿Faleció el año pasado, ¿no? No, 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 Ah, no, Huerta del Soto, no, perdón. ¿Quién es otro liberal de tu misma escuela en Argentina? Alberto Venegas Linchijo. O Berti. O Berti, claro, por supuesto. Bueno, pero dirigente... O Martín Krause. Ahí está. O sea, o Adrián Redavier, digamos que es el director de la maestría. digamos de... Digo, bueno, hoy, por ejemplo, era la charla informativa de la diplomatura en la escuela austríaca. Déjame le mando un saludo a los Venegas Linch, padre e hijo, son... Maravillosos. Dos grandes seres humanos, sí. Entonces... Dos grandes seres humanos. Ahora, el punto es el siguiente. Porque vos, nada, me sacaste de temas. Ah, te meto y te saco los temas. Me estabas diciendo del armado político. Del armado político, o sea, nosotros tenemos una estructura competitiva y estamos en condiciones de ganar. O sea, y claramente, esto, ahí era lo que me habías preguntado. Ah, de Conurbano te había preguntado. Ah, te está mostrando tu Instagram, mirá, de Conurbano. Todo lo contrario. O sea, y te voy a explicar por qué. Y eso es un prejuicio, primero porque están, digamos, los liberales de Copetín, los dinosaurios, que básicamente lo que hicieron... Dame un nombre. No, digo, no importa, lo llamamos también libersaurios, que en realidad, digamos, muestran un fuerte desprecio por la gente. Liberales de Copetín. Liberales de Copetín. O sea, si están, digamos, básicamente en todos los copetines y están viendo a ver cómo se pueden, digamos, son muy liberales, pero están buscando a ver cómo se prenden de la teta en el sector público. Yo tengo mucho respeto por López Murphy, ¿sería o no? El caso de López Murphy yo lo definí otras veces como un traidor. Ah, bueno. Digo, es alguien, digamos, o sea, que arropándose de liberal se metió en una estructura dependiente de un socialdemócrata como es el caso de la RETA, además que le gusta la intervención y que además... ¿Un traidor? Sí, claro, digamos, a ver, una persona que escribió, yo escribí libros con él. Sí, lo sé. Yo di conferencias con él. Lo sé. ¿A vos te parece que, digamos, esa persona, a mí me pudo haber tratado de kirchnerista de derecha, chavista, castrista y gente de subespacio, me trató de nazi? ¿Qué me contás? ¿Por qué te tratan de nazi, Javier? Ayúdame a entender un poco. No, porque es una forma de estigmatizar a una persona. Es decir, cualquiera, digamos, que conoce mi historia, yo no tengo que explicar nada. O sea, que vayan y me miren, van a ver, digamos, a ver si... Pero a esos, a esos yo los estoy demandando. Yo estoy demandando a cinco periodistas por esto. Digo, que casualmente esto pasó durante el proceso eleccionario. Te lo pregunto directo. No, no, pero pará. Sí. Pero es por banalizar el holocausto. No porque lo que me dijeron, sino por banalizar el holocausto. Y en esa misma categoría también, ¿sabés a quién estoy demandando? ¿Quién? A la señora Carrió. A la señora Carrió, que ella se presenta como muy abierta, como muy tolerante, pero sucede que a los que no piensan como ella los trata de enfermo. O sea, y en el caso mío, digamos, me dijo que soy peor que Hitler. O sea, con lo cual, también la estoy demandando, ¿no? Y, digamos, y además, también estoy demandando a Patricio Fontanet. O sea, que no es un... Es con cualquiera que... A ver, hay algo... Mira, conceptualizamos a Hitler. Es simple, conceptualizámoslo. Un hijo de recontra remil puta, un asesino. Listo. Digo, esa es la definición. Digo, pero, ¿sabés cómo se llamaba? ¿Sabés qué quiere decir nazi? ¿Qué quiere decir? Nacional socialismo. Sí, claro. O sea, que es piedra de los suros, ¿no? Del liberalismo. Pero la izquierda, en su relato, ha sido profundamente exitosa porque, vos fíjate, digo, vos dices, no, ustedes los liberales son asesinos. Cuando ellos asesinaron a 150 millones de seres humanos. ¿Me dejas una pelotudez que a veces está lo obvio hay que decirlo? El liberalismo no tiene nada que ver con los régimen totalitarios. Exactamente. Precisamente está en las antípodas. Bueno, está más, menos o nada. Exacto. El dato es sagrado. Está en las antípodas de los régimen totalitarios. De hecho, la definición de Alberto Benézgas Lynch, hijo, digo que es nuestro máximo prócer de todos los tiempos de la cidad y la libertad, te lo define muy claramente. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto debido al prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¿Me comprendes lo que te digo? Entonces, ¿de qué me están hablando? Digo, los totalitarios son ellos. que en nombre del altruismo deciden meterte la mano en el bolsillo, matarte o lo que fuera. Porque, de vuelta, el socialismo donde se lo aplicó de manera pura fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y nunca nos olvidemos que asesinaron a 150 millones de seres humanos. Entonces, el problema es que el régimen asesino son ellos. El régimen empobrecedor son ellos. Vos, una de las cosas maravillosas que hiciste en tu editorial era lo que se llama análisis económico comparado. No me di cuenta. O análisis de sistemas económicos comparados. Tío, entonces, ¿por ejemplo, qué hiciste? Bueno, por ejemplo, comparaste Corea del Norte con Corea del Sur. Sí. Porque esto es muy interesante. Muchas veces algunos chantas ignorantes que te dicen, no, bueno, pero en realidad la sociedad en la que se aplicó, pará, pará, pará. Corea del Norte y Corea del Sur eran lo mismo. Totalmente. Nada más que en un lado pusieron comunismo y en otro lado, digamos, capitalismo. Nadie del Sur quiere ir al norte y ninguno del norte puede pasar al sur. Bien, exacto. Correcto. Esto es fundamental. Bien, exacto. Hay una experiencia similar donde la tuviste, en Alemania. Sí, claro. O sea, cuando se cayó el muro aplastó a los zurdos. O sea, del este se querían venir a la Alemania occidental. O sea, nadie quería estar en esa miseria. Digo, podrías comparar, digamos, Estados Unidos contra la Unión Soviética. Mirá, digamos, o sea, o por ejemplo, lo que era Venezuela antes del socialismo del siglo XXI. Pensá que Venezuela era de los países más ricos del mundo en la década del 50. O podés mirarlo con Argentina en el siglo XIX, liberal, digamos, o sea, país más rico del mundo. Digamos, habrá ser el socialismo. Hoy somos, digamos, un país miserable. Hoy somos bien miserable. Sí, claro, obvio. ¿A vos qué te parece? Pero Esteban, tenemos 40% de pobres, tenemos 10% indigentes. A ver, vamos a ponerlo... Yo dije miserable y decadente, pero bueno. Lo voy a... Sí, sí, pero lo voy a... No, no, esto es miserable. Miserable. Esto es miserable. A ver, Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. Sí. La presión fiscal en el campo, ¿sabes cuánto es? 35%. 60. ¿Qué quiere decir? Que el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos. ¿Me quiere decir cómo carajo puede ser que haya 5 millones de argentinos que no tengan para morfar? Mirá, esto... Hay una frase... A ver. Otra cosa. Digo, ¿los pibes están yendo al país? Sí. Bien, hay una frase... Y mucha gente se va al país. Hay una frase de José Martí que es buenísima. La encontré el otro día y la subí en mi Instagram. ¿Qué dice? Que cuando la gente emigra es porque sobran políticos. Es decir, el problema argentino, ¿sabes cuáles son los políticos? ¿Por qué? Porque son una manga de chorros que viven de destruir a la gente. Todos son iguales, Javier. No hay excepciones. A ver, vamos a poner... Yo sé que vos hablás con muchos políticos tradicionales. Vamos a ponerlo en estos términos. Mirá, Argentina desde inicio del siglo XX hasta hoy, ¿sabes qué? Tuvo 22 crisis. 20 tienen origen fiscal. De esos 20 se separan entre las que tienen un déficit fiscal alto y un déficit fiscal extrafalario. Es decir, que el problema ¿dónde está? El problema son los políticos. ¿O acaso el presupuesto ¿qué lo hace? Lo hace la gente. Dale, me estás jodiendo. Sí. ¿Y vos qué sos ahora? ¿Cómo que soy? ¿No sos político ahora? Yo soy diputado. Soy diputado. No tengo cidadas político. Y no hago muchas cosas propias de los políticos, ¿no? Es verdad. De hecho, digamos, siempre estoy del lado de la gente. No del lado de los chorros de los políticos. No tengo cidadas político. No, para nada. ¿Y algún político que destaque, Javier? No, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Mirá. Sí. Sí, podés hacerlo vos, podés buscarlo. Pero ¿sabes cuál es la que pasa? Mirá, esta es la gran mentira que tiene que entender la gente. Que se muestran como distintos pero que son cómplices. A ver. ¿Qué quiere decir esto? Es como el capítulo de los Simpsons. ¿Viste el capítulo de los Simpsons? Te vas a cagar la risa. Nunca vi los Simpsons. Bueno, te perdiste algo maravilloso. Pero enséñame, dale. Pero entonces vos, digamos, o sea, hay unos extraterrestres, entonces, digamos, va Homero y ¿qué hace? Le saca la careta y sucede que los dos son lo mismo. Y hay uno que dice, no, no, digamos, o sea, votemos por una tercera opción. Podemos votar. No, bueno, pero eso va a ser funcional. Digo, los mismos argumentos que tenés acá, digamos, el mismo chanterío, el mismo polilogismo, el mismo totalitarismo, el mismo fascismo. ¿Sí? De un lado y del otro. Pero ¿qué es lo importante acá? Que se prestan el poder, se lo pasan uno a otro, pero el curro abajo sigue. Nadie quiere cambiar el status quo, me decís vos. Exacto, nadie quiere cambiar el status quo. ¿Sabés lo que pasa? Los chorros que viven de la política, gane A o gane B, siguen viviendo de la política y viven negociando cargos y viven con los carguitos. Entonces, ¿sabés cuál es el problema conmigo? Que yo vengo a romper eso. Entonces, vos te tendrías que fijar quiénes son los que viven de la política y quiénes no viven de la política. Es decir, quiénes amasaron fortuna con la política y quiénes, digamos, quedaron para atrás con la política. Entonces, ¿y cuál es el punto central? El punto central es que los tipos necesitan el poder todo el tiempo. Justamente, ya sea, para seguir robando, porque no pueden validar su nivel de vida en el sector privado. Y no solo eso, no solo eso, sino que además, si vos te fijas, siempre están tratando de retener el poder. Fíjate qué es lo que digo yo. Mira, para que veas la diferencia, un político, ¿qué hace? Te pide el voto para que le des el poder y que él, omnisciente, omnipresente y omnipotente, va a venir a cambiar tu realidad. Yo te digo, dame el voto, ¿para qué? Para devolverte el poder, para devolvértelo a vos, para que vos seas el arquitecto de tu vida, para que vos seas el responsable de tu vida, para que vos puedas disfrutar los frutos de tu triunfo y también, digamos, bancarte si te va mal. Pero eso es lo que genera que vos te rompas el lomo y eso es lo que genera que las sociedades progresen. Punto uno. Punto dos, estos tipos necesitan estar... Estos tipos, me hablan de la casta, ¿de quién? De los políticos, sí, de los políticos, en general. ¿Lo saco a Macri y lo meto ahí? Macri, digamos, en realidad, digamos, él no necesitaba vivir de la política. Eso es verdad. Él no necesitaba vivir de la política. No necesitaba vivir de la política. O sea... ¿Y Cristina necesita vivir de la política o no? Pero, ¿de qué trabajó si no fue político? No sé. Dijo que era una votada exitosa. Sí, claro, bueno, pero que nunca pudo mostrar el título. Yo no conozco qué juicio ha ganado, pero capaz que ganó alguno. Yo no lo sé. Yo no lo sé. No, no lo sé, pero capaz que ganó un juicio. Pero esto es muy raro porque cuando... Para, para, porque cuando fue el caso de Kirchner, ahí está el video, él dice que no, que tenía dos terrenitos nada más, que con la política había perdido plata. No es lo que pasó después. Y de hecho, la justicia dice que Cristina es chorra. Con lo cual, o sea, si se ponen a revisar, digamos, al marido difunto, también van a encontrar lo mismo. Se extingue la acción penal, igual, vos lo sabés. ¿Qué? Sí. A una persona fallecer, se extingue la acción penal, igual. No, bueno, está bien, pero estaría bueno que, digamos, sea igual la historia lo juzgue. Que lo juzgue. Sí. O sea, pero al margen de eso... ¿Dónde le va a ubicar la historia, Cristina? La va a juzgar, digo, primero como una chorra. Digo, porque está sentenciada. Segundo, como una persona que desperdiciona de las mejores oportunidades de la historia argentina. Argentina, vos sabés que, si yo te digo los términos de intercambio, pensantes del quiserismo, ¿cuándo fue la época que mejor tuvo los mejores términos de intercambio de la historia? ¿Cuándo te crees que fue? Y probablemente comienzo del siglo XIX, comienzo del siglo XX. No. A ver. Los tuvo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Claro, correcto, está bien. Ahí Argentina tuvo los mejores términos de intercambio. Bueno, durante el segundo gobierno de Cristina, cuando tenía al imbécil de Kicillof, de ministro. ¿Cómo? Al imbécil incompetente de Kicillof. Digo, pero igual, ¿sabés que creo que es alguien con conciencia de los daños que causa? Por algo, digamos, o sea, les manda el gel. El gel íntimo. Yo lo entendí, sí. ¿Usted lo entendió o no? Yo lo entendí, sí. Sí. ¿Lo querés explicar o no? Dale, ¿qué necesita? Que lo haga con un dibujito. Dale, Esteban, dale. Entonces, vamos, ¿y vos qué estuviste? En ese contexto, Argentina debería haber crecido a tasas de crecimiento del PBI per cápita, a tasas del orden del 10%. ¿Me comprendés? Comenzó a caer, ¿no? En realidad, Argentina dio de vuelta, tiene divergencia en la tasa de crecimiento hasta que llega el régimen fascista del golpe del 30. Durante el golpe del 30 queda estabilizado en ese nivel y después del peronismo empieza a caer. Y se precipita esa caída hasta, en el 75, después viene el despertar, ¿te acordás de la película Despertar de Robin Williams? Sí. Por eso fue la década del 90. Con Menem. Con Menem. Tuviste un despertar, la economía empezó a crecer fuertemente, empezó a generar prosperidad y después vinieron de vuelta la izquierda, digamos, de la mano de los Kirchner, el socialismo del siglo XXI y hoy estamos mucho peor que en los 90. No te pregunté de algo que muchas veces te dicen, porque te pregunté de Hitler, no te pregunté de Videla. Criminal. ¿Un? Un criminal. Un criminal. Ah, ok. Un criminal. Lo que vos tenés que comprender es que en los 70, en realidad, el problema de la subversión argentina empezó en el 69 y ahí vos tuviste una guerra. ¿Sí? Tuviste una formación irregular, los terroristas, o sea, el ERP, Montoneros, todo ese conjunto de asesinos y del otro lado de asesinos, sí, claro, que querían, digamos, meter al comunismo en Argentina. Asesinaron gente, es un dato de la realidad. Es un dato. Sí, sí. Y del otro lado, vos tenías, si querés, las fuerzas formales, pero que actuaron de modo irregular. por lo tanto, eso es un delito. ¿Me comprendés? Eso es un delito. Diga, vos como Estado tenés, no solo tenés el monopolio de la violencia, además, estás obligado a jugar dentro de la regla del juego. Por supuesto. Igual, la metodología de la desaparición, lo podés leer en los libros de Nicolás Marquez, arrancó igual en el golpe del 76. Arrancó antes, la metodología de desaparecer gente. Es un invento que ocurre durante el peronismo. Antes que hagan el corte, después dice el peronismo, no son un invento los desaparecidos, ¿no? No sé, decime cuántos son. No, pero vos no dijiste eso, son un invento los desaparecidos. yo dije que hubo una guerra y que eso es un delito, además, es un delito de la deshumanidad. Sí, correcto. O sea, y que vos, o sea, entonces vos, estando desde el Estado, violar las leyes sobre las cuales vos estás construido es un delito. Y digamos, y si mataste gente es un delito de la deshumanidad. Y lo de los desaparecidos... Lo hace imprescriptible eso. Ahora, el problema, digamos, es si vos querés discutir el número. Sí. A mí, eso no me parece un tema trivial. No te parece un tema trivial discutir el número. No, claro, obvio. Lo dijiste en Tucumán, te escuché. Obvio. Que vengan y me entregan el número. ¿Cuál es el número? Y mirá los organismos, digamos, del Estado que forman un número que difiere bastante del número que patrocinan. De 30.000. Claro, pero... Cinco ya son graves. Uno es grave. Uno, correcto. Uno es grave. Pero, pero por una cuestión de guita, ¿sí? Digamos, mintieron el número y aparte te lo dicen los propios... Mintieron el número por una cuestión de guita porque es un tema de los subsidios, ¿por qué? Sí, claro, para poder conseguir financiamiento y te lo dicen los propios montoneros que mintieron el número para poder conseguir financiamiento en Holanda. Entonces, digo, ahora... ¿Te conviene hablar de eso? No, no. Bueno, pero ¿qué importa? Lo importante es la verdad. O sea, o queremos seguir viviendo la mentira. Ahora, digamos, hay alguien que, por ejemplo, gran impulsora de la mentira. Vidal, obligando que en la provincia de Buenos Aires se hable de 30.000. Hay un solo diputado votó en contra. Si no, digamos, te sancionan. ¿Cómo? Hay un solo diputado votó en contra. Entonces, ¿cuál es la diferencia con Cristina? Digo, al margen de que entregó la elección, ¿no? O sea, que cuando, digamos, entre las PASO y la, digamos, y la general... Vidal entregó la elección. Y obvio, digamos, mientras que Macri hizo 33 actos, ella no hizo ninguno. Quizás negoció, digamos, que sus funcionarios no les pase nada. Yo te nombré a la pasada Bullrich. No sé si me respondiste, si no, no te contesté. Ah, no me contesté. No, porque estaba contestando otra cosa. Porque te hablo mucho también, ¿viste? Porque te escucho bastante también. No me contestaste, ¿me querés contestar? No, no es porque no te quiere contestar. Yo, digamos, siempre he sostenido que tengo una excelente relación con la señora Bullrich. Sí, una excelente relación. Sí. ¿Sabés por qué? Porque nunca me mintió. No sé qué relación tienen otros. Lo que yo sí te puedo decir es que conmigo siempre se comportó como una señora. Hay mucha gente que dice Milay si es candidato a gobernador o si lleva un candidato a gobernador me voy a acabar de confirmar que va a llevar candidato a gobernador. Que no hay lista corta. No, vamos a llevar lista completa en todos lados y estamos peleando fuertemente para entrar en el balotage y dejar tercero al quiserismo. Tercero al quinerismo. Sí. Que podría ser la posibilidad de terminar con el quiserismo. Se abriría la puerta de terminar con el quiserismo. Eso va, digamos, según quién gane, después vos podrás terminar o no con el quiserismo. Ejemplo, si viene, digamos, Tibiesa, bueno, digamos, o sea, lo traerá a Máximo Kirchner como presidente. El jefe de gobierno. ¿Cuál sería, Tibiesa, que está detrás mío? Lo tengo detrás mío. ¿Y el que tiene pelo como vos? Si no, yo no tengo pelo. Y bueno. Ah, ese es Tibio. No, ¿qué te parece? ¿Me puedo dar vuelto? Este es Tibio. Definitivamente. Y además abraza las ideas de la decadencia argentina. Abraza las ideas de la decadencia. Exactamente. Y repite, o sea, repite las mismas cosas que repite el quiserismo. Bullrich me dijiste que nunca te mintió. Nunca me mintió. La tengo a Cristina ahí. ¿Ya me la definiste o no? La chorra. La que explicó, digamos, o sea, ¿sabes? Mirá, yo te digo algo. ¿Está muy mal que me tiré así o no? Dentro de las cosas aberrantes que hizo Perón fue el adoctrinamiento de la gente. Habrás visto cientos de veces los libros donde se adoctrinaba gente. Pero si abro de los libros me van a tildar de gorila, ya me tildan bastante. Bueno. Es cierto. Eso ocurrió en un momento y eso está muy mal. Pero se supone que el mundo aprendió de eso. y el quinceanismo hizo lo mismo, o sea, con lo cual lo hizo a sabiendas. Y eso es el socialismo del siglo XXI. ¿Y el presidente de la nación? Títere. ¿Cómo? Un títere. ¿De quién? De Cristina. Un títere de Cristina. ¿Esperabas más de Alberto o no? Sí. Sí, pero evidentemente ella lo anuló y lo convirtió en un trapo de piso. ¿Cómo? ¿Un trapo de piso? Sí, claro. ¿Hablaste de él alguna vez o no? Sí, sí, yo hablaba antes de que fuera presidente. ¿Y? No, era un tipo muy razonable, pero era. Pero evidentemente ella lo destruyó. ¿Lo destruyó? Sí, sí, sí. O sea, de hecho, parece un zombi hoy. ¿Parece un zombi? Sí, parece un zombi. ¿Y Máximo? Su único mérito es ser hijo de la señora. No, nada más que ese. Bueno, generó una agrupación política o no? Bastante nefasta. La cámpora. ¿Sabés qué es nuestra productora? O sea, una agrupación que se podría llamar la déficit fiscal. En vez de la cámpora. Claro, la déficit fiscal. ¿Vos sabés qué es nuestra productora Victoria Perón y me dice preguntale a Mila y después yo le del perro. Me dice, duerme con un perro, Mila. ¿Es cierto eso? No, eso es falso. Es falso. Porque yo tengo cinco perros. ¿Tenés cinco perros? Claro, tengo a Conan y después me hizo abuelo y entonces vinieron... Tienes nietos. Claro. Sí, bueno, para mí son todos hijitos, pero que es Murray, Milton, Robert y Lucas. Murray por Murray Rothbard, el inventor del anarcocapitalismo, Milton por Milton Friedman, Robert por Robert Locke Jr. y Lucas por Robert Locke Jr. también. O sea... ¿Querés tener hijos, Javier, o no? ¿Qué? ¿Querés tener hijos? Mirá, en realidad, ya teniendo 52 años, ese tipo de proyectos, más que hijos, tendría nietos, ¿no? O sea, digo, no, no, no sé, no... Me parece que es una responsabilidad monumental traer un hijo al mundo y no sé si, digo, tengo las condiciones propias para ser un buen padre. Mirá, ¿cómo te echó con tu hijo, Javier? Bueno, digo, es público, digo, yo tuve una relación muy difícil, pero bueno, la vida es así. ¿Sabés qué es lo más importante? que vos aún, a pesar de la adversidad, puedas aprender. ¿Por qué no podés ser un buen padre? Porque, por el ejemplo... ¿Dónde está Conan? Sí, este es Conan. Por el ejemplo de tu viejo, alguna vez te escuché, creo que fue el programa... Este es Conan. Creo que fue el programa de Andy, con The Soft, creo, ¿eh? Si no corregíme. Que criticaste a tu viejo, lo escuché mal. Si no corregíme. Sí, bueno, digo, estaba muy enojado. ¿Estabas enojado? Estaba enojado. Pero ahora... Bueno, digamos, vos no podés vivir en... Una de las cosas que descubrí es que vos, en realidad, cuando estás enojado y esas cosas, en realidad, te hacen mal a vos. O sea, entonces, vos tenés que soltar, tenés que soltar. Tomar lo bueno y dejar lo malo. ¿Cuántos años tiene Conan? Uy, Conan... No saco la cuenta, tiene unos cuantos. Tiene unos cuantos, sí. Pero Conan no duerme con vos. Conan, cuando estaba Conan solo, a veces sí, a veces no. O sea, cuando había... Sí. Cuando había visitas, no. Sí, cuando... Sí. O sea, cuando se colgaba la corbata afuera. Claro, sí. No. Qué antigüedad de la corbata. Bueno, está bien, de una forma de decirlo. ¿Y hay mucha visita ahora, Javier o no? Y estaba un poquito más lejos mi casa en Benavides. Ah. Porque me tuve que mudar, o sea, oye... ¿Estás sin pareja? No, yo estoy ahí alquilando en Benavides porque justamente para poder estar con mis hijitos. Porque te imaginas, son... miden un metro a la cruz. Claro. O sea, porque además son muy grandes. Son grandes. O sea, son más grandes que el estándar. De hecho, Milton, es todavía más grande que Conan. Sí. Milton en dos patas mide dos metros. Literalmente. ¿Quién es más grande? ¿Milton el perro o Milton Friedman? Estándares distintos. Son, digamos, o sea, no me hagas elegir, no me hagas elegir. ¿Te emociona hablar de los perros? Porque son... Este no es de los míos. Ah, este no es de los tuyos. Este no es de los míos. Bueno, la producción no sé. Encontro cualquier cosa. Encontro cualquier cosa la producción. Pero, pensá que son, digamos, bichos que pesan 100 kilos. Sí. O sea, no puede tenerlo, digamos, o sea, entonces, esa dinámica que yo tenía antes ahora no se puede tener. Son tipos sensibles. Yo soy un tipo apasionado. Apasionado. Eso es en una caminata porque siempre me traen perros. Sí. Es muy lindo. Me traen... Entonces, tengo un montón de fotos con perros. Sí. O sea, pero no las subimos porque, digamos, hay gente que cree que lo hacemos por alguna especulación y todas esas cosas. Ah, digo, no, no tengo, tengo... Muchos van perros. Sí, muchísimas. Mira, si se llegan de los perros vas a ganar el voto de nuestra productora socialista. Bueno, digo, o sea, qué sé yo, yo no lo hago por el voto, por lo que siento. O sea, a mí, digamos, me parecen unos seres súper nobles y mirá, cuando yo estuve en el peor momento de mi vida... Sí, ¿cuál fue? Y, digamos, un momento que yo me quedé sin laburo, digamos, o sea, estaba muy complicado. ¿Pasaste hambre? No, mirá, no es que pase hambre. En rigor, yo, digamos, dejé un trabajo, hice un acuerdo económico y con eso, digamos, o sea, yo saqué la cuenta de cuánto tiempo podía vivir en función de la tasa, digo, el tiempo de desempleo de una persona. Y yo dije, digamos, como yo, digamos, o sea, digamos, en ese momento, digamos, o sea... ¿Cuánto podías vivir? Y entonces, no, 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 digamos, básicamente, dije, bueno, entonces vamos a ser de acuerdo hasta que en lugar de que me tarde dos años en encontrar empleo, tarde cuatro. Entonces, básicamente, lo que yo dije es, no se negocia el paseo de Conan, no se negocia, no se negocia y no se negocia la calidad del alimento de Conan. Es decir, Conan, digo, tenía que seguir teniendo el mismo alimento y la misma calidad de vida. Y entonces, eso hacía que yo pudiera, vivía con una pizza por día, porque eso me permitía... ¿Comía mejor Conan que vos? Sí. ¿Sí? ¿Y durante cuánto tiempo fue eso? Y eso fue, fue, fue unos cuantos años y llegué a pesar 120 kilos. ¿Por qué coño es mal? Y algo que te parece, comer, desayunar, merendar y cenar. Y en ese momento, una de las cosas que me pasaba era que estaba en el piso y había gente que me pateaba en el piso. ¿Cómo te pateaba en el piso? Sí, sí, es una... Sí, en vez de ayudarte te pegaban un... Claro. Mirá, esto de arquero en Chacarita, ¿no? Sí, ahí tenía 15 años. ¿Qué te gusta más, la música o la economía, Javier? La economía. La economía. ¿Y sos mejor economista o cantante? No, cantante soy espantoso. No, lo del cantante, vos sabés que dejé de cantar, Dios. ¿Dejaste de cantar? Sí. ¿Por qué te escuché cantar a la renga? Bueno, pero eso es una cosa cuando entro, digamos, en los actos, pero, Dios, es solamente una cosa muy encapsulada. porque después de... Una de las cosas lindas que me pasó en la vida fue ponerme de novio con Daniela. Sí, la cantante. La cantante. Digo, para los que, digamos, quizás no la recuerdan, es quien se hizo famosa cantando... Vermelio, ¿no? Sí, en realidad, Vermelio, es el primer disco de oro que ella mete. Ah, ok. Pero, en realidad, Dios, explotó en su popularidad con un tema que se llama Amor Sincero, o sea, Endúlzame que soy café. Ah, ahí está. Pero el tema se llama Amor Sincero. Y una de las cosas que nosotros hacíamos, o sea, por ejemplo, cantábamos, cantábamos juntos. Ahí está, mirá. Digamos, cuando estaba, digo, cantábamos juntos. Y, en realidad, Daniela es cantante lírica de formación. Y a partir de ahí empecé a sentir... Y vos cantás como Conan. No lo ofendas a Conan, no ofendas a Conan. Y ahí, digo, nada, sentí una vergüenza enorme. Y entonces dije, después no quise cantar más. Ahí está. Ese, digo, mirá, el ser más maravilloso de la tierra, que es mi hermana. Mucha gente dice, con esto te voy despidiendo. ¿Estuviste cómodo? Sí, obvio. Si no, no lo hubiera estado. Sí, el mercado aprobó, ¿viste? A mí no me molesta hablar del mercado. Todo lo contrario. La gente cuando va al supermercado se expone al mercado, ¿no? Mirá, te voy a decir algo. La gran mayoría de los economistas no saben lo que es el mercado. ¿El mercado qué es? Es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad voluntariamente. Claro. Eso es el mercado. O sea, el mercado, digo, o sea, digo, fíjate esto. Ir al chino es ir al mercado. Sí, pero, ¿está bien o no? Sí, pero si yo te vendo mis anteojos a vos también. Sí, claro. ¿Me comprendés? Sí. O sea, de hecho, cuando hablen... Conmigo no tendría demanda porque por ahora no necesito. Perdón, ¿cuántos años tenés? 47 cumplo en mayo. Esperá tres añitos, más vas a ver. Algunos dicen que tu hermana... Milay la quiere como primera dama, dicen algunos. ¿Viste, se dicen tantas cosas? A ver, yo digo, de hecho hice un chiste con eso. Karina, ¿no? Sí, con Cari. El jefe. ¿El jefe o la jefa? El jefe. Ah, el jefe. El jefe. ¿No le molesta a ella que le diga? No, cuando le decís la jefa te dice el jefe. Ah, el jefe. Claro, porque la jefa es Cristina o no. Para algunos, para mí no. Pero vos fíjate que esto es muy interesante. Un día yo estaba en el programa de Eduardo Feynman y entonces me preguntó y dije, le hice un chiste y dije, en realidad yo hago todo esto porque Cari quiere ser primera dama, entonces yo estoy haciendo todo esto para lograr eso. Fue una humorada, pero ahora sucede que no podés decir nada con humor porque es más, te lo editan o te lo ponen como que dijiste algo en serio. Ahora, pensá en esto. No sé, pensá el caso de Menem. Digo, porque por lo menos Menem mucho más sincero que Alfonsín o que, digamos, de la Rúa, ¿no? No importa, son detalles. Entonces, blanquea su relación, digamos, o sea, y se separa aún estando en el poder de Zulema, ¿no? ¿Y quién pasa a ser la primera dama? La hija. La hija. Le mando un saludo. Es decir, entonces, Zulemita. Entonces, la pregunta es, si yo no estoy casado, si yo no tengo hijos, digo, ese rol, ¿quién lo cumple? ¿Tura hermana? Sí, que igual, asumo que no le debe gustar ni cinco tampoco, porque en realidad, digamos, o sea, a ella le gusta otro tipo de cosas. ¿Estuviste cómodo? Sí, absolutamente. Le mando un saludo al primo, Zulemita, quizá amigo tuyo también. ¿A Martín? A mi amigo de Lule Menem. ¡Ah, Lule! Otro divino. Gracias, Javier, querido, por haber venido. Un placer, por favor. No, gracias por tu tiempo, gracias por el libro, es el segundo que me regalas. Gran libro del doctor Ricardo Rojas. Eso para tener en cuenta que todo lo que te defiende la existencia del Banco Central son unos chorros. Gracias, Javier. Gracias, Esteban.